Especial 5 de control. 10 venidos. Estoy dando seguimiento a 3 individuos sospechosos. ¿Qué digas? ¿Qué sos sospechoso? Están vestidos con ropa de rapero y recortes pegaditos de esos. Compañeros, comprobación, de todas esas personas son una gente. A todas las unidades, mejor te deja quedar libre. Ya que tengo un compañero en una situación. Controlo, los individuos me están acercando, control, me están acercando el vehículo. ¿Quién se encuentra? ¿Quién se encuentra? ¿Me descubrieron? ¿Me descubrieron? ¡Ilegal! Mi forma de vivir es ilegal. La gente me critica mi manera de actuar, pero vivir como vivo yo me causa satisfacción. Soy ilegal! Mi forma de vivir es ilegal. La gente me critica mi manera de actuar, pero vivir como vivo yo me causa satisfacción. Aquí hay Corrada, every time I chanto me voy a suandauna. Mi melodiosa voz siempre anuncia mi entrada. Ha llegado el monstruo, rey de la batalla con la vieja maña. Y el viejo truco, por ahí viene el monstruo, por ahí viene el cuco, con la vieja maña. Y el viejo truco, por ahí viene el monstruo, por ahí viene el cuco. Tini Manimo, mi nombre es Mikey Belfecón. El que canta conmigo, ese se llama Pingo. Los dos de rejanjamos allá en cada año, pero allá es que vive el cuco. No way in, no way out, people getting on the ground like down. Check it off, put a piece down, the ground no down. Y sin problema, competencia para mí no existe, no es un chiste. Yo me representa al verdadero hardcore rock. Yo no abrín a estilo, tengo corazones, eso que tú no tienes, y si ando conmigo, no te conviene, y si eres un bocón, vos te caen los dientes, si tú no vienes, robo el bimbo, la entreviene, viene, viene, cabe en el pat, como la hiale, mueve su pulante, she wanna get down, so she get down, and she got me higher, wire, show off, she's dancing on the fire, me kiss, ya chalo, el estudio se apaga, hop, hop, y quiere tirarle el tiro que tiro yo, hop, hop, corrala, tiene callaza, y el cassette, De todo el funk y para los bucones que siempre están copiando Y a los criticones que de bimbo están hablando Y a la competencia la seguimos enterrando Melodía, querido, hoy aquí solo para ti ¿Quieres competir? Ven a donde yo vi ¿Quieres algo? Este oso está seguro Y te daré lo tuyo, pícalo, eso cuento, métele bien duro ¿Quién puede parar la acción de este rasta? ¿Qué hace que te calles cuando llegas a la casa? Me quiero buscarle el bimbo y la remitinjalo en los plazos Al palo, al palo, porque soy Aunque mi madre tenga que llorar Mi dinero tengo que ganar Trabajo no puedo encontrar Nadie en el mundo me puede cambiar Aunque mi madre tenga que llorar Mi dinero tengo que ganar Trabajo no puedo encontrar La sociedad me tiene que aceptar Trabajo no puedo encontrar Escuchaste, escuchaste, esto es su vida, vera, vera, vera peor. Pero de no, no, escuchaste, esto es su vida, vida, vera, 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 vera peor.